Bueno, una avioneta capotó en el sector del aeródromo La Paloma de Puerto Montt. Queremos conocer más detalles. Vamos a tomar contacto con el director regional de la ONEMI, o de la OREMI en este caso, Andrés Ibaseta. Muchísimas gracias por conversar con Canal 24 Horas. Me gustaría que nos contara los detalles de este accidente, de este avión que ha capotado en Puerto Montt. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, efectivamente, una avioneta tuvo un aterrizaje de emergencia al aproximarse al aeródromo La Paloma en Puerto Montt. El aeródromo La Paloma se encuentra en la parte nor-oriente de la ciudad. Es un aeródromo que se utiliza para la conectividad de los sectores más alejados de la región, específicamente en los sectores sur de Puerto Montt, las islas, etc. Esta avioneta descendió, no alcanzó a llegar a la pista del mismo aeródromo, y afortunadamente no hubo lesionado que lamentar, y tampoco mayor impacto de esta situación. Sí, usted tal vez me puede confirmar cuánta gente viajaba al interior de la avioneta. Tengo entendido, por lo que he leído en algunos artículos de prensa que aparecen a esta hora, que iban tres personas. Se había dicho en un comienzo que tenían algún tipo de lesión, pero eso ha quedado descartado, ¿no? Claro, tres personas más el piloto. Cuatro. De inmediato el sistema de protección civil del nivel comunal de Puerto Montt llegó al lugar con bomberos, el cuerpo bombero de Puerto Montt, con personal del SAMU y con personal de carabineros también, quienes nos entregaron la información de manera inmediata. bomberos, por su parte, de manera preventiva, trabajó con productos de espuma para evitar algún tipo de inflamación de algún tipo de combustible que pudiese llegar a haber. El personal del SAMU trasladó a la gente por protocolo, ¿cierto?, a constatar lesiones, pero ellos mismos nos indicaron que no había lesionado y no había mayor impacto en la situación. Y, de hecho, los servicios de emergencia, específicamente bomberos y ambulancias, ya se retiraron del lugar. ¿Cuáles son las hipótesis que se están estudiando respecto de qué pasó? ¿Por qué este avión no alcanzó a llegar? Por el momento no es una materia que a nosotros nos compete. Eso es materia ya de lo que significa aeronáutica civil, en ir dilucidando, ¿cierto?, las causas de esta situación. La información que nosotros tenemos es que es una avioneta que venía desde Quillón hacia Puerto Pón y estaba ingresando por el umbral norte del aeródromo La Paloma. ¿Había buenas condiciones climáticas en el momento que se intenta este aterrizaje y que, en definitiva, no se puede y capota, o no? Sí, efectivamente, había buenas condiciones climáticas para la operación aérea en el lugar. Es un aeródromo que trabaja, por lo general, con condiciones climáticas, no solamente que han estado despejados, sin problemas. Es un aeródromo que trabaja bastante, tiene bastante actividad, ¿cierto?, diariamente. Y cuando hay neblina o algún tipo de poca visibilidad, efectivamente no opera. Por lo cual, hoy día sí están las condiciones en Puerto Montt para efectuar este tipo de operaciones aéreas. Ahora, ¿qué tipo de avión? Entiendo que es un avión bimotor. No sé si me puede contar si técnicamente se sabe si este avión estaba con todas las condiciones. Porque esa podría ser otra de las hipótesis que se baraje, que haya tenido alguna falla técnica el avión, ¿no? Bueno, insisto, yo no me compito indicar si tenía falla o no tenía falla. Yo no soy experto en aeronáutica. Son informaciones que se van a ir dando a medida que vayan transcurriendo los procesos de investigación. Y esa información se puede obtener de parte de la dirección general de aeronáutica civil. Pero lo importante es que a raíz de esta situación de emergencia, no hay nadie, no hubo la mencionado y el sistema funcionó de acuerdo a los protocolos y de manera rápida sin tener mayor afectación en el sector. ¿Sufrió daños este avión? No, al parecer no. No habría sufrido mayor daño, ya que habría aterrizado, es como si hubiese aterrizado en la pista, pero fuera de la pista, por así decirlo, para que la gente pueda entender la gráfica. Podríamos hablar entonces más de un aterrizaje de emergencia que de un avión que capotó, que suena como que haya tenido un accidente. Exacto. Lo que yo indiqué en un principio de la conversación es un aterrizaje de emergencia. Es un aterrizaje de emergencia. Bien, pues Andrés Ibaseta, director de la Oremia, en este caso de Puerto Montt, le queremos agradecer muchísimo por este contacto y nos alegramos que afortunadamente no haya lesionado y que este aterrizaje, aunque haya sido de emergencia, se haya realizado de buena manera. Muchísimas gracias y buenas tardes. Ok, muy buenas tardes. Hasta luego.